Hola que tal y bienvenidos a todos chicos, estamos en un nuevo video más de Granny capítulo 2 en la nueva actualización como saben me lo han estado pidiendo mucho, bueno vamos a ponerlo en dificultad yo creo que normal porque lo voy empezando a jugar porque pues si es una nueva actualización así que tiene cosas diferentes como por ejemplo la radio esta que tiene en la esquina esa la acaban de poner y conduce a una canción, un rap de Granny, está muy cool también quiero decirles que aunque no mande saludos quiero que sepan que leo todos los comentarios y les doy un corazón bueno vamos a empezar con el video, bueno y como ven estamos amaneciendo aquí en la casa de mi abuelita de mi abuelita la Granny y por lo que me han dicho en los comentarios me han dado un mini spoiler que era que tenía un nieto pero bueno ahorita lo vamos a ver a ver como está el feto ese, el deforme que pues no creo que esté bonito, a ver vamos a agarrar el door lock, oh se me ocurre una idea ya se ya se ya se vamos a hacer un poco de ruido aquí, mmm esto para atraer a la anciana uy y esto para el viejo, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, tienen que venir bueno aquí por lo que he visto no me ven, o sea por mi experiencia muy chida ahí viene el pelón, ya pasó, falta la vieja, ahí va, ahí va, ahí va, váyanse que los voy a encerrar cabrones, los voy a encerrar, ah ahí está, bien merecido lo tienen bueno vamos acá arriba, como saben, bueno no saben verdad pero les digo voy a escapar por la puerta, así que voy a buscar los objetos que necesito para escapar de la puerta vamos a ver que hay aquí, oh oh esa no estaba, oh si si es el objeto nuevo que acaban de poner esta llavecita nos va a servir para el cuarto donde está el niño este, feo, que ahorita lo vamos a ver pero primero tengo que ver que hay aquí, que hay acá porque los viejos probablemente ya salieron de ahí vamos a ir a buscar, bien, tenemos un objeto pero necesitamos más, oh la radio, la radio como saben de la nueva actualización esa radio hace un ruido pero bueno toca una canción de Granny un rap pero no lo voy a hacer porque los viejos están ahí cerca y no quiero que me maten no quiero que lo hagan, primero déjenme armarme porque, ay, 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 mira que tenemos aquí mira que tenemos aquí, bueno con esto les voy a dar su merecido no, no recuerdo quien me comentó pero me dijeron que tenía un hijo, digo un hijo, un nieto Granny y que estaba muy malcriado, me dijeron que lo viniera a solucionar y por eso estoy aquí en este video voy a poner a ese niño en su lugar, voy a darle su merecido porque le hace falta educación, ay, quien es ahí, el fantasma, ah, ahí está la anciana, ahí se le ve la faldita a ver, un poco de ruido, ay, parezco un niño rata aquí escondido pero pues que se le va a hacer a ver, a ver, ¿dónde estás? abuelita, ¿dónde estás? ay, se me cayó, abuelita, ahí vienes, abuela Granny ¿dónde estás? abuela, ah, ahí viene, ahí viene, toma pobrecita vieja pero bueno ya lo merecía la anciana ay, se desmayó, se me desmayó en mis brazos, quítate de aquí vieja ay, ahí viene, ahí viene, oh, pobrecito se me acaba de electrocutar solito ay, niño, quítate de aquí porque tienes mi llave, espérame, espérame, necesito esa llave, muévete, muévete basura, asquerosa, ah, se me pegó en el pie qué asco, quítate, ah, mugroso, ahí está no me la quería dar vámonos, vámonos, vámonos vamos a ver qué hay aquí, ya nos da tiempo porque ya están bien electrocutados están bien adormecidos, bien anestesiados ya no necesitan más estos niños oh, las pinzas sí, 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 vamos a cortar esto de una vez como ven los deje sin luz para que no se bañen con agua calientita se bañen con agua fría vámonos para acá arriba para dejarlas de una vez porque creo que ya voy a abrir esto oh, primero que hay aquí no, no bueno, vamos a dejarlas aquí y por su pollo de una vez la revisará aquí, qué hay a ver, no hay nada no hay ni pantuflas vámonos para acá a ver mi, mi tazer ahí está, ah, ahí viene, ahí viene no sé cómo carajos me mató esa vieja si le disparé yo claramente vi que le disparé oh, maldita voy a ser un poco de ruido otra vez los voy a traer con la misma trampa pero ni modo me mataron qué creen que hiciera díganme díganme no encuentro fallas en su lógica vamos viejas, vamos vengan, vengan ancianas ¿dónde están? ay, ahí vienen, ahí vienen tengo miedo pásenle viejos pásenle, pásenle, pásenle pásenle ancianos ahí voy a encerrarlos vámonos, vámonos quédense ahí en la guardería ancianos feos vámonos para arriba ahora sí vamos a pasar esto vamos a pasar esta porquería este juego del demonio a ver y también voy a ir por el bebé también no se me olvida, no se me olvida como escucharon ya pusieron una trampa tengo que electrocutar a ese niño hijoputa esa es mi meta por ahora por el video bueno, una vez voy a ir por por el taser voy a ir para sacar al nosferatu ese también pelón que está ahí arriba pero pues sí vámonos 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 a subir vamos a dispararle puchipau oh ¿qué pasó? y mi munición oh demonios la asquerosa munición estaba allá abajo puchipau ahí está ahora sí se abrió vámonos a abrir este tipo le voy a salir de aquí por fin verás la luz del día a ver oh y justamente lo que nos va a servir por ahora pero necesito esto ¿por qué? nos faltan todavía unos objetitos más así que no se preocupen creo que ahora mismo me falta la barra y también abrir la puerta esas son las rejas que tiene la puerta también me falta la llave padlock la azul bueno vamos a aventar esto por aquí que aquí deben de venir los viejos a ver si le alcanzo ahora uno en la mera en la mera cabezota ¿dónde están? ¿dónde están? salgan de su guarida ancianos ahí va uno ahí va uno va como si nada ahí viene la granny venía bien loca toma bueno la anciana ya se murió vámonos a agarrar la munición quítate vieja de aquí no te necesito más a ver ahí viene el viejo ahí viene el pelón ahí viene ahí viene la mera pelona en la mera pelona oh le di le di le di se murió se murió quítate ya no los necesito para nada bueno ni la esta vamos a agarrar esta cosa de una vez la voy a poner y voy a ver qué pasó qué pasión vamos a ponerla vamos a ponerla listo ahora sí necesito también la barra oh creo que ya toca ir con el niño vámonos vámonos vamos con el niño aquí debería estar creo que bueno no está vamos a activar esto que está acá abajo porque ahí está el pulpo y nos puede matar si pasamos así nada más como porque sí actívate activa ahí está ahora sí vamos a ver vamos a ver a ese chamaco malcriado que me han dicho me han contado muchas historias sobre él vamos a ver pero primero ahí está ahí está pero primero necesitamos el taser y bueno vamos a por el taser que debe yo por ahí no paso ya salieron los viejos qué rápidos son serio un poco de ruido para que vengan los dos vamos a pasar vamos a pasar vámonos como flash vámonos aquí no debe de venir aquí el viejo no debe de venir ok bueno el taser y falta la munición ahí viene el pelón ahí viene el pelón no tengo munición no tengo munición estoy perdido estoy perdido vámonos tengo que escapar tengo que escapar escapa 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 estoy en serios problemas en serio necesito la munición la vieja la vieja vámonos 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 de aquí que ahí viene mi abuela bien enojada y seguramente el gran pa está allá arriba no quiero ni encontrármelo en serio no 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 ya estoy harto ya estoy harto de abusos de estos ancianos en serio que más cagada me puede salir voy a activar esto una vez y vamos a hacer también un poco de ruido pero ahora no los voy a encerrar no no los voy a encerrar solamente voy a hacer ruido para que bajen los ancianos bajen bajen quiero hacer esto rápido y de una forma muy sutil ahora vamos a esperar a que vengan allí vienen allí vienen no sé si nada más bajó la vieja pero creo que no me voy a arriesgar o sí voy voy a ir voy a ir no pasa nada creo que el viejo no escuchó vamos a buscar el taser para matarlos a estos viejos y ahí está ahí está tiré esto en serio lo tiré allí allí está ahí está vamos a pasar no me ve listo no me ve ah puso la canción de grande probablemente no la escuchen por la música que voy a poner de fondo o no sé bueno a ver ay ahí viene ahí viene ahí viene el desfile de ancianos muere muere dámela 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 quítate ahora sigues tú sigues tú muerto murió por la patria ya no vamos a saber nada de estos viejos por ahora ahora sí le toca a su nieto en serio estoy enojado estoy enojado a ver dónde estás hijo de eslendrina aquí estás chamaco escúchame escúchame soy tu niñero soy tu nuevo niñero así que más respeto por favor dónde estás mírenlo nada más y también está pelón que todos están pelones en serio es un requisito que muere niño feo yo también al rato voy a estar pelón voy a sufrir calvicie por jugar tanto este juego de puros pelones ya se murió se murió y bueno se murió solo yo no hice nada vámonos por la barra ya vamos a salir ah lo pisé perdón a ver vámonos vámonos ya de esta casa horrorosa de la nueva actualización probablemente lo suba después con los extra logs a ver qué tal a ver si está más interesante el juego pero por mientras por mientras también necesito la padlock debe estar aquí aquí está aquí está pero esta cosa inservible que no es la padlock bueno vámonos a buscar otra vez allá en el cajoncito de arriba que no lo he revisado un poco de ruido chicos y allá van los viejos como siempre chismosos olfateando el miedo escuchando cualquier pedo que me eche para ir nada más en contra de mí pero no importa no importa porque ya me lo voy a pasar entonces vamos a agarrar la padlock que debe estar en la cajita bueno ahí debe estar porque ya en todos los lugares revisé y no hay nada aquí está aquí está un poco de ruido y vamos a bajarnos por acá por el caminito secreto que les enseñé que yo inventé el atajo bueno no lo inventé yo pero como quiera ahí viene la anciana calva vámonos 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 a ver si no está el viejo por aquí ay ahí está el pinche viejo pelón como quiera es muy lento es muy lento y aparte nada más tengo que quitar ese candado y ya me salgo de aquí ya me salgo de aquí vámonos 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 listo 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 chicos suscríbanse por favor como ven no lo hemos pasado este juego de los pelones así que ya saben dejen su like suscríbanse y si quieren más videos comenten que siempre los leo y bueno sin nada más que decir chao chau